El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, fue derribado del escenario por un seguridad durante el concierto de la banda en Toronto el sábado 23 de julio. El incidente ocurrió durante la canción final Killing the Name del set de Rage Against the Machine en el Scotia Bank Arena. Después de que un fanático con una camiseta roja corriera hacia el frente del escenario, la seguridad lo agarró y lo arrojó hacia la multitud. Sin embargo, en medio del caos, otro seguridad derribó accidentalmente a Morello, sacándolo del frente del escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cantante Zack De La Rocha finalmente se dio cuenta de lo que había sucedido y detuvo brevemente la actuación. Afortunadamente Morello no parecía estar herido y regresó al escenario para que pudieran tanto él y sus compañeros de banda reiniciar la canción. Hace poco De La Rocha también se lastimó durante un espectáculo en Chicago el 11 de julio y tuvo que ser llevado al escenario por dos miembros del equipo y cantar sentado durante todo el set, tal y como lo hizo en este show. Según los informes, De La Rocha seleccionó la pierna después de cuatro canciones en el set de la banda en el United Center, mientras que Zack y sus compañeros de banda estaban interpretando Bullet in the Head. Poco tiempo después, De La Rocha le dijo a la multitud. No sé qué le pasó a mi pierna en este momento, pero ¿saben qué? Vamos a seguir esta mierda. Si tengo que arrastrarme por el escenario, lo voy a hacer con tal de tocar para todos ustedes esta noche. Llegamos demasiado lejos. Reyyan Esteemayín tuvo que cancelar sus fechas para Latinoamérica anunciadas previamente a la pandemia. Y ya se rumorea que están entablando negociaciones con productores de al menos Chile y Brasil. Gracias. 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 Gracias.